No me gustaba decir un tukiti. Tuve todo el día diciendo un tukiti. Bueno, esta es mi clase, no sé que te va a importar. Enel. Enel tiene una sola fórmula. Por eso se lo he quitado, ¿no, capo? Por eso se hagan en cuenta que esto hace referencia a esto. N1 y N2. Estas cosas, N1 y N2, se llaman índice de refracción. ¿Vieron en clase qué es esa cosa? Sí. ¿Qué es? ¿No está relacionado con los materiales? Sí, ¿y qué me dice de los materiales? ¿Cuánto reflejan? No. ¿Refractan? Ahí sí que viene dado por esa ley, pero ¿cómo viene definido el índice de refracción? Eso ya no me acuerdo. El índice de refracción es básicamente una magnitud que me dice qué tan rápido va a ir la luz dentro de ese material. ¿Por qué medio la luz va lo más rápido posible? ¿El vacío? Para el vacío. Así que el N del vacío, o N0 se le suele poner. Vamos a ponerle que es en el vacío, que es más o menos la misma mierda que el N del aire, es 1. ¿Y por qué es 1? Porque el N de un material viene dado por C sobre B. Que esto es la velocidad de la luz en el vacío. Y esto es la velocidad de la luz en el material. Ahora, fíjense esto. Si yo dije que la velocidad de la luz es lo más rápido posible en el vacío. Y cualquier otro material siempre va a ser más lento. El N de cualquier otro material que no sea el vacío. Que es directamente la ausencia de material. ¿Va a ser mayor o menor que 1? Yo no. Mayor. Ah, no, verdad. Divido a un numerito grande dividido a un numerito chiquitito. Así que el N de cualquier otro material tiene que ser mayor a 1. Indicando que la velocidad de la luz va a ser más lenta en cualquier otro material que no sea el vacío. ¿Está bien? Ten en cuenta que esto, este es un numerito que tiene una relación inversa con la velocidad de la luz en el material. ¿Está bien? Cuanto más rápida es la velocidad de la luz en el material, más chiquito va a ser esto. Pero nunca va a ser menor que 1. No puede ser eso. Einstein se rasga las vestiduras y se cera. Entonces, esos son los índices de refracción de estos materiales. Y tengan en cuenta que N1 hace referencia al primer material por el que pasa la luz. ¿Está bien? Por donde entra la luz. Vamos a definir un normal, que lo voy a hacer así ahora con mi cuenta. Bueno, la luz entra por acá. Esto es una normal a la superficie, ¿eh? Tipo a la superficie e interfaz entre las dos. Así que vamos a poner un rayo de luz que entra... Voy a ponerlo a 45 grados. Ahí está. Esa es la luz. Ahora, la luz, según la ley de Snell, va a salir refractada con... Lo voy a pasar refractada, debería decir, con un ángulo diferente. O sea, este es un tita 1. Y de acá va a salir con algún tita 2. ¿Está bien? Ahora, ¿se va a acercar para acá o se va a mandar para allá? ¿Depende de N? Depende de N, efectivamente. Es un gran depende. ¿Van que encuentro desde el celular? Así le va el chat por si alguien preguntaba. Ahí está. Bueno, depende de N. Y acá, si no se lo acuerdan de memoria, porque esto sí, acuerdanse lo de memoria, no me ofendo. Lo pueden razonar en dos segundos. N1 sobre N2 va a ser seno de tita 2 sobre tita 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Estos ángulos, tita 1 y tita 2, que tengan en cuenta que tita 1 está tomado desde esa normal, y tita 2 va a estar tomado desde acá. ¿Qué valores? ¿Entre qué rango de valores vamos a estar trabajando? Entre 0 y 90. Entre 0 y 90. Nunca nos vamos a arpar de ahí. Así que si trabajamos entre 0 y 90. Vemos el círculo unitario por trigésima cuarta vez esta semana. Trabajamos entre 0 y 90. Fíjense esto. El seno va a ser más grande cuanto más grande sea el ángulo. ¿Está bien? Así que, lo que pasa acá. Si N1 es más grande que N2, este término me queda mayor a 1, ¿no? O sea que el seno de tita 2 sobre tita 1 me queda mayor que 1, ¿no? Así que seno de tita 2 me queda mayor que el seno de tita 1, y por el argumento que hice recién del círculo unitario, si estamos trabajando entre 0 y 90, un ángulo mayor va a resultar... un seno mayor va a resultar en un ángulo mayor. ¿Está bien? Así que me queda así. N1 mayor a N2 resulta en esto. ¿Está bien? Pueden devanarse los sesos para razonar el resultado medianamente obvio, de que si N2 es mayor a N1, entonces tita 1 es mayor que tita 2. ¿Está bien? A mí me gusta pensarlo así. ¿Es solo una flecha por un lado? Es un igual, esto. Una olímpica ciencia. Ah, está bien. No le está dando mucha pelota a eso, en este caso. Entonces me queda que tita 2 es menor que tita 1. Está bien. Bueno, así que supónganse que yo tengo, como sería en el agua, en el mar mejor dicho, yo tengo aire y yo tengo agua. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se acerca o se aleja? Teniendo en cuenta lo que acabamos de anotar. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a ser más chico? Va a ser más chico. Así que esto, vamos a poner su prolongación así. Va a ser así. Si n1 es menor a n2. Y va a terminar siendo al revés. Si n2 es, n1 es mayor a n2. Está bien. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjense que esto se ve con la fórmula. Si yo acá entro con un ángulo más abierto, irrelevante de cómo se refracte esto, ¿qué va a pasar con este ángulo? Si yo aumento este ángulo. ¿Qué pasa con este ángulo? ¿Cómo? Si yo aumento este ángulo, que sería lo mismo que incidir con una luz más así. Si yo aumento este ángulo, ¿qué pasa con este ángulo? ¿Disminuye? ¿Disminuye? No, aumenta. Ah, pues aumenta proporcional. Claro. Si aumenta el ángulo, aumenta esto. Y si esto aumenta, entonces esto tiene que aumentar. Esto depende del material, no va a variar. Así que esto tiene que aumentar. Así que si tita 1 aumenta, entonces tita 2 también aumenta, irrelevante del caso en que estemos hablando. Ahora, esto puede tener consecuencias medianamente flasheras. Porque, fíjense, si yo entro con un ángulo cada vez más así, cada vez más abierto, bueno, esto, como que va a girar para allá, ¿no? Aumentar el tita 2, qué sé yo, si yo entro así, entonces el ángulo verde ya no va a ser así, el ángulo verde va a ser algo así, por ejemplo. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Porque se abre. Ahora, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en el que esto sea algo así, por ejemplo. que se considera ángulo límite. ¿Está bien? Esto, que está acá, es el ángulo límite, pónganle tita L, alfa L, como ustedes quieran, que es cuando hay una refracción a 90 grados. ¿Está bien? Ahora pregunta, ¿qué pasa si yo supero ese ángulo límite? Toda la luz se refleja. Toda la luz se refleja. Superado el ángulo límite, hay una reflexión total, y esto se comporta como si fuese un espejo directamente. ¿Está bien? Así que, si supero, alfa L yo le puse, hay reflexión total. Ok. Bueno, que básicamente la podemos ver con esta cosita que tengo acá. Fíjense que acá yo tengo aire arriba y agua abajo. Esto es 1,33 creo que es agua. Sí. Aire arriba y agua abajo. O sea que, acá está todo perfecto. Tengan en cuenta que esto es como medio realista, porque también dibuja la línea, la reflexión que se va viendo a medida, porque en realidad no entra el 100% de la luz, sino que hay un mínimo de reflejo, pero ignoren la línea de arriba. O sea, ustedes ven que no hay ningún problema. Irrelevante de que yo entre recontra zarpado, esto se refleja igual. Está bien. De nuevo, no le den pelota a la línea de arriba. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo al revés, voy a poner que lo de arriba es agua y lo de abajo es aire. Fíjense lo que pasa. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, Tuki. 100% se refleja. Está bien. O sea, más o menos como por ahí estará el ángulo límite. Está bien. Así que ahí ya hay reflexión total irrelevante de que no sea un espejo. Está bien. Te dejo este link por si quieren pelotudiar con esto. Así que tengan muy en cuenta ese caso particular. Así que bueno, hagamos alguno de Snell que supongo que tengo por acá. Tengo todo de óptica física. Entonces voy a agarrar la guía. Una pregunta. ¿La velocidad de los rayitos de luz es la misma? No. Ok. Precisamente cuando entras a otro material la velocidad de la luz se disminuye. Está bien. por la ley y está Snell. Digamos, por el N. Ok. Sí, no por Snell, sino por el N. Vamos a hacer un ejemplo a bote introductorio. Acá dividido con N1,6 lados paralelos, tiene 8 centímetros de grueso. Calcular el desplazamiento lateral. ¿De qué está hablando Willis? Tengo algo así. Para que no le agarre un ACV a Melisa lo voy a hacer así. ¿Qué decís? Porque a vos no te gustaba cuando no era horizontal Snell. ¿Eh? Tipo, a vos te costaba ver Snell verticales, me dijiste. No sé, no recuerdo. Entonces, voy a hacerlo así y tengan en cuenta que esto tiene 8 centímetros. La diferencia de lo que yo hago siempre en mecánica clásica de dejar todo incógnita en óptica y por eso no me gusta tanto, ya reemplazo todo full número. Porque las cuentas solamente salen más fáciles si reemplazas todo con números. Pero bueno. Entonces, esto tiene un N de 1,6 y afuera tenemos que interpretar que hay aire. ¿Está bien? Así que acá va a haber 1 y acá va a haber 1 de nuevo. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar un rayo con un ángulo de incidencia 45 grados, muy amable. Que estamos entrando a algo que tiene un N mayor. Entonces, ¿se va a acercar a la normal o se va a alejar a la normal? ¿Alejar? Acercar. Queda así y ahora estoy pasando de un N mayor a un N menor. Así que, ¿qué va a pasar? Ahora sí se aleja. Ten en cuenta que acá hay como una otra normal. Algo así. Pero bueno, se aleja de ahí. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Pasamos de 1 a 1,6 y después de 1,6 a 1. Así que, como hice la operación al derecho y después la hice al revés. Así que, este ángulo me debería dar lo mismo que ese ángulo. que acá es 45 así que va a dar lo mismo que eso. ¿Está bien? Así que lo que me están pidiendo desplazamiento lateral es esto. ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Así que vamos a la cuenta. ¿Cuál va a ser la cuenta? 12 Snells. Vamos a copiarlo acá. Así recordamos cuál era Snell. Y bueno, te dan en cuenta que siempre se toma 1 por donde está incidiendo la luz. La luz viene así. Está bien, en óptica geométrica interpretamos la luz directamente como partículas. Así que, una linita que entra. Todos felices. Así que, ¿N1 cuánto vale? 1. 1. Tita 1. 45. 45. Tengan en cuenta que acá no especifican algo porque no es necesario especificarlo. Porque hay ejercicios que les dan el ángulo de incidencia respecto a la normal y hay otros que se lo dan respecto a la superficie. Mucha pelota de eso. En este caso va a lo mismo porque tipo si es 45 va a lo mismo que me hayan dicho ahí o ahí porque esto es 45 al fin y al cabo. Pero cuidado con esa trampa porque a veces le dicen que entra a 30 grados respecto de la superficie, no respecto de la normal y directamente se mandan a poner 30 de acá y cagaron. Básicamente. Ojo con estas trampas leían bien el enunciado. Acá es 45. N2 ¿cuánto vale? 1,6 ¿no? Así que voy a poner en vez de tita 2 porque va a haber más de un ángulo en este enunciado voy a poner what se llama alfa porque soy el original. Seno de alfa. Entonces alfa seno de alfa vamos a poner va a ser seno de 45 raíz de 2 sobre 2 dividido 1,6 ¿será que el seno de alfa va a ser alfa va a ser el arco seno de esto? Acá pregunto ¿la calculadora la tengo que tener en radianes o en grados? En grados. En grados. Evidentes. Y si les ocurra poner un resultado en radianes acá no viene el caso. Así que pongan grados arco seno de raíz de 2 dividido 2 por 1 dividido 1,6 26,23 me está dando a mí. 26,23 grados. Y bueno y acá es donde viene la parte trigonometría del asunto. ¿Cómo agregamos ese ángulo? Es el mismo. Es el mismo. Todo lo ven. ¿Cómo se llamaba esta? ¿Alterno? ¿Alterno sin terno? Sí, no. No tengo idea de los nombres no tengo idea. Yo sé hacer dibujitos e interpretar nomás. Demostración de esto es que estos dos triángulos que dibujé son iguales por lo tanto este tiene que valer 90 menos alfa esto vale 90 90 menos alfa más 90 sumado a este me tiene que dar 180 por eso este tiene que ser alfa. No es necesario hacer toda la cosa esa o sea no van a tener que justificar en un parcial porque consideran que esto es alfa simplemente pónganlo hacen el dibujito creo que se ve bastante bien a hoja ¿Está bien? Así que eso termina siendo alfa también así que ¿qué voy a hacer? Plantear otra esnel ahora n1 ¿cuánto vale? 1,6 1,6 1,6 por el seno de 26,23 pero una pregunta ¿eso no va a dar si o si 45? Efectivamente eso voy es una demostración de lo que estoy haciendo Ah, ok ok porque fíjense ni siquiera es necesario hacer el arco seno porque esto me va a terminar dando 1 por el seno de beta vamos a ponerle o sea vamos a fin que ignorancia del asunto acá me va a dar beta pero fíjate seno de 26,23 ya básicamente está ahí o sea eso es el seno de 26,23 le paso multiplicando el 1,6 está dando raíz de 2 sobre 2 otra vez así que beta quien lo hubiese dicho termina dando 45 grados así que como yo entré después volví y después volví a salir y este ángulo es lo mismo que este ángulo entonces ocurre lo que yo estaba diciendo que eso tiene que ir demostrado por cierto de tipo no porque eso es como un axioma que yo les dije al principio pero lo tienen que demostrar que la demostración es básicamente hacer Snell este ángulo lo pueden dejar genérico si quieren y les va a salir de todas formas o sea no es necesario calcularlo siquiera pero bueno entonces ahora a sabiendas de toda la super mega información que acabamos de adquirir como resolvemos yo necesito esta distancia y por la parte geométrica acá es como si vinieron zafando de trigonometría ahora va a venir a romper bastante las bolas en lentes más todavía como sería la parte geométrica no, no tengo que pensar es medio un bardo ¿no? sí puede ser que tenga que usar el teorema del seno porque tenemos eso es muy next level eso es muy next level podés es un atajo si saben el teorema del seno que básicamente el teorema del seno es socatoda pero extendido para triángulos que no son rectángulos pueden pero no es necesario yo lo voy a mantener humilde sin usar el teorema del seno yo estoy buscando triángulos rectángulos a mí se me ocurre uno la gente busca triángulos rectángulos ¿sí? ponerle que son paralelos o sea el primer rayo que el segundo o sea de las 45 grados si podés una normal y te quedaría ¿una normal a qué cosa? el tema que claro te sigue quedando sin un triángulo rectángulo pero podrías formar otro tendrías que hacer 50 líneas más qué sé yo es un bardo estoy pensándolo ahora ah extender el vos decís extender el segundo el abajo del todo yo eso es lo que vengo haciendo para la trigonometría en toda la materia pero supo extender las cosas y después formar 90 grados con los que tengo voy a tirarles un centro hay un dato que no usamos todavía ah es verdad a ver el inicio eso vale ah podemos saber cuántos el cachito ese que tardó de ir uno al otro digamos va por ese lado exacto si a alguien se le ocurre un método más corto que probablemente hay soy todo oído bueno yo sé que eso es 8 centímetros así que yo puedo saber cuánto mide esto ¿ven? así que cuánto mide eso sabiendo que eso mide 8 centímetros coseno coseno de alfa va a ser esas cosas le voy a decir L 8 sobre L va a ser 8 centímetros sobre L efectivamente así que L va a ser 8 centímetros sobre el coseno de ¿cuánto era? 25,23 que esto me queda 8 dividido coseno de A 8,92 centímetros bueno ¿cómo afecta esta boca? entonces ya teniendo esto pues yo podría decir que esto aquí termina dando algo así me armo un segundo triángulo con la prolongación de eso ¿y qué ángulo yo conozco de acá? el de arriba ¿este que está acá? no ¿cuánto vale? me echas el que hay que ver no no lo veo ¿no? y si dibujo esto ¿no se ve? ah opuesto por no eso opuesto por el vértice sí o sea esto eso opuesto por el vértice pero ¿qué tengo que hacerle a este rosa para encontrar ese azul? ah restar 25 menos al restarle alfa así que esta cosa que está acá es 45 menos alfa creo que en estos dos pasos vieron más trigonometría de la que vieron en los últimos diez meses ¿no? así que es 45 menos alfa menos alfa porque ponía grados me termina dando ¿cuánto era alfa? 18,77 ok y ahora yo para que quería ese ángulo pues ya tengo su hipotenusa puedo encontrar su ¿qué sería eso? ¿qué cateto? seno el opuesto sí así que el seno de 18,77 me termina dando so y lo opuesto que es no me acuerdo el nombre que le puse sobre lo que había encontrado que eran 8,92 centímetros bueno así que el desplazamiento termina dando esta cosa o sea tengan en cuenta que Snell es lo más estúpido de usar en el planeta pero los ejercicios se pueden volver bastante difíciles desde el punto de vista trigonométrico así que algo así no nos van a tomar igual ¿no? sí esto es fácil por eso no van a tomar algo así pero más difícil que esto bueno según Melissa mi final es la excepción porque fue demasiado fácil así que vamos a hacer mi final y dibujar la trayectoria del rayo no sé cómo se supone que se hace este ejercicio sin hacer eso en primer lugar así que si alguien puede resolver antes de hacer el B es como sorprendería bastante es como análisis básicamente aún si el ejercicio no dice dibujar o graficar tienes que hacerlo igual perfecto bueno wikifuba para ver qué onda los finales presenciales siempre está con zoom de 800% vamos a donde dice coloquios acá coloquios son finales ¿cuándo rendí yo Melissa? 7, 9 de julio o algo así 4 de 7 tiene razón yo estaba re preparado para lentes y me pusieron uno de Snell buenísimo de que él me está feliz te salvaste porque seguro no sabías ni hacerlo ¿cómo? te salvaste porque seguro no sabías ni hacerlo si sabía hacer lentes explica lentes si querés explico lentes después quiero un depósito en Mercado Pau mira cómo se cae el pedazo no me tiene fe para lentes pueden creer eso así que tengo algo así póngale un alfa y acá entra con un alfa entra con el mismo ángulo alfa ojo con eso esa es la luz y me van a pedir algo que me piden en 800 millones de ejercicios que es la marcha de rayos marcha de rayos es hacer un dibujito de el rayo especificando bien todos los ángulos y todo lo que ustedes quieran hecho con regla obviamente por favor ahora estoy entrando de un material que tiene N1 a otro que tiene N2 y tenemos una situación en que N1 es 1,8 y esto es aire así que esto se va a acercar o se va a alejar de la norma lo dije al revés mientras lo escribía se va a alejar se va a alejar así que vamos a tener algo así y después todo va a ser PIM contra el espejo y después esto va a ser se va si hacemos así ahora se va a acercar ¿no? o sea que vamos a tener algo así ¿no? como el N2 más o menos así que cuántos es NEL vamos a tener que hacer 3 2 como mucho ah pues el espejo eso no es NEL el ángulo de incidencia es el mismo con el que se refleja en el espejo que ah por cierto lo dibujé mal eso es respecto acá está bien y uno dirá che pero es lo mismo acá sí pero tengan en cuenta que es NEL y espejos no necesariamente sobre superficies planas está bien así que si les toman calculame NEL acá ustedes tienen que calcular la normal de esto primero por eso no se usa este ángulo se usa el tomado de la normal bueno pues mandemos número más planteamos NEL entonces N1 1,8 seno de tita 1 tita 1 ¿cuánto vale? 37 grados N2 vale aire así que es 1 y si teníamos tita 2 bueno bárbaro 1,8 por seno de 37 me termina dando 1,08 ¿cuánto da esto? más terror ¿por qué? no sé porque me vio más terror ¿por qué te vio más terror? ¿por qué me estás dando más terror? porque creo que no puede ser mayor a 1 ¿qué hicimos mal? acá es cuando Melisa tenía razón no, que según Melisa esto es fácil ¿qué hicimos mal? ¿qué hicimos mal? ¿qué pasó? no voy a decir la frase esa de se le cae la a vos por eso decía por eso decía que este ejercicio si lo hacen mecánicamente cagamos porque llegan a esto y literal vi gente diciéndole a la profe levantándose diciéndole a la profe que está mal planteado el denunciado y porque no saben lo que tienen que plantear primero claro, no saben lo que tienen que plantear primero de hecho yo yo no sabía no es fácil no es que sea difícil es que lo estudiaron mal que es distinto claro, lo estudiaron mecánicamente esto no hay que hacerlo mecánicamente hay que razonar qué es lo que está pasando que te candula al pantalón ¿qué? es la forma de decir que te entregaste no, lo gracioso es que ¿cómo se decía este ejercicio? yo no tenía ni idea hasta el final se me ocurrió en el final perdón no entiendo por qué digamos hay algo raro algo suena 1,8 preguntoso pero si le preguntamos a Wolfram me da un número complejo a ver tiene que parecerle algo sospechoso acá ¿qué pasaba en un enunciado? lo hicimos ahí de hecho ¿qué pasaba en un enunciado? exactamente exactamente cuando en física llegamos a un enunciado absurdo matemáticamente significa que hubo un planteo que hicimos mal ¿cuál es el planteo que hicimos mal? asegurar que esto se va a refractar no se refracta se refleja está por ahí fin de la marcha de rayos ahora ¿por qué? porque estamos en una situación en que n1 es mayor a n2 podría haber un ángulo límite que estamos superando busquemos el ángulo límite el ángulo límite era aquel que vos entrabas y se reflejaba así entonces ¿cómo se calcula? buscamos ese ángulo digamos poniendo que el otro ángulo es 90 claro efectivamente así que vamos 1 por seno de ángulo límite es igual a 1 por el seno de 90 grados ¿no? ¿cuánto vale el seno de 90? 1 así que el seno de ángulo límite es 1 dividido 1,8 o sea que el ángulo límite va a ser el arco seno arco seno de 1 dividido 1,8 y esto me termina dando 33,7 grados tenemos un ángulo límite de 33,7 grados y yo estoy incidiendo con un ángulo de 37 ¿está bien? es por eso que es el flak o sea que se refleja porque si yo entro con 23,7 ya está hay ángulo límite y yo me zarpo de eso hay reflexión ¿se ve? sí ¿eso era todo el ejercicio parcial? eso era todo el ejercicio ahora decís ¡ay! es una pelotudez tenía razón Belín no, no es que si lo estudiaste si estudiás con el principio de N1 mayor a N2 es obvio que tenés que saber de entrada que hay una excepción tienen que tener cuidado sí tienen que tener cuidado pero no es difícil no es difícil no, no es difícil una vez se lo decís no, no es un ejercicio difícil eso es lo que quiero que se dieran cuenta tengan cuidado cuando hagan un ejercicio en que N1 sea mayor a N2 que podría haber un ángulo límite en el medio esa es la lección acá está bueno nunca más me olvidé de esto es solo cuando N1 mayor a N2 no puede ser al revés y que el ángulo sea muy grande claro porque fíjate que pasa si es al revés volvamos al bending light este si tenemos al revés que esto es aire y esto es agua que yo siempre me lo puedo así vos inclinalo todo lo más que quieras no importa sigue habiendo dale pelota al de abajo no más sigue dando para abajo solamente funciona si es al revés y pregunta ¿qué pasa si N1 es igual a N2? sigue igual sigue en la misma dirección sigue derecho que supongo que nadie nadie se habrá preguntado eso bueno ahora sí te dejo para tus benditas lentes ¿qué? ¿no hay basado el prisma? ah un prisma vamos a ver ya son el segundo vale hagamos un prisma estos prismas no vamos a ahorrar de choice necesitaría alguno en final les tomaron prismas en virtuales si ¿no? tomaron marchas de rayos se te cae la mentira pedazos ¿qué mentira? es que estuvo difícil estuvo difícil estuvo difícil bueno yo cuando fui al final no tenía ni la menor idea de que era el ángulo límite así que me lo puse razonando en el momento haciendo dibujitos tipo tanteando che ¿qué está pasando acá? y bueno me vivé del fenómeno en medio del final que difícil en ningún momento lo gracioso es que en ningún momento yo puse que se refleja yo puse en el final bueno no se refracta me lo tomaron bien bueno ¿vieron chicos? hay algunos vivos en la facultad es básicamente lo de ángulo límite ¿vieron? nunca lo hice pero bueno capaz alguien que tenga un río cerca lo habrá hecho de tirar piedras al agua ¿saben cómo funciona esa boludez? ¿cómo tienen que tirar la piedra al agua? de costado para ese rebote precisamente ese mismo principio si quieren el rebote de la piedrita lo tienen que tirar muy chiquito ese ángulo o muy grande este ángulo lo mismo con el ángulo límite si ustedes quieren que la luz rebote tiene que ser así total recordatorio que solamente funciona si tiene unos mayores n2 ¿está bien? en esta es el mismo efecto bueno tenemos un prisma rectangular esta cosa un rayo de luz incide en una forma normal a la cara ¿cuál deberá ser el menor ángulo beta para que el rayo no se refracte a través de la otra cara? ¿ok? ¿qué quiere decir esto? ahí te pide el ángulo límite para la segunda para la segunda o sea tenemos que hacer ¿qué sería que no se refracta? voy a llegar con un voy a llegar con un rayito y ¿qué pasa acá? y ahí todo se va a reflejar o sea todo va a salir que no pase digamos claro básicamente todo se refleja sin que pase del otro lado efectivamente eso es lo que me están pidiendo hay muchos enunciados en los que está mal escrito el mínimo máximo pero bueno ustedes directamente respondan con el ángulo límite y va a estar todo bien bueno va a ser dos Snell ¿no? hagamos el primer Snell bueno N1 ¿cuál sería? el aire el aire Tita 1 90 90 N2 1,452 y Tita 2 va a ser la incógnita ¿está bien esto? ¿está bien esto? para para cómo se cómo caía el rayo ¿no sería cero? ahí me gustó más ojo con esa trampa el ángulo el ángulo está tomado respecto a la normal está 90 grados desde acá pero nosotros los ángulos no lo tomamos de la superficie ojo con eso lo tomamos desde la normal ¿está bien? así que ¿cuánto vale Tita 2? cero cero así que irrelevante de la superficie si ustedes entran así sale así sigue de largo nomás así que vamos a tener una situación en la que esto hace eso bueno y ahora tienen que hacer un lindo dibujito así y ese va a ser nuestro segundo Snell y este va a ser el Mitita 1 ahora ¿está bien? pero bueno nosotros queremos un ángulo límite ¿no? así que hay que plantear que esto sale así ¿está bien? así que el segundo Snell va a ser ¿cuánto vale N1 ahora? 1,452 1,452 ese ángulo que está ahí es parte de mi incógnita vamos a nombrarlo bueno vos no te llamas Tita 1 vos te llamas ¿cómo hago esto? vos te llamas alfa porque soy original dime y bueno ¿y qué pongo del otro lado? 1 1 y ahora sí seno de 90 ahora sí seno de 90 efectivamente así que me queda que alfa va a ser el arco seno de 1 dividido 1,452 será que me queda 43,53 ok ahora cuestión ¿este es el ángulo que me piden? ¿este es el ángulo supongo que no pero 43,50 y lo tomaron bien ¿y entonces? entonces no entiendo no entiendo que está mal va si es que hay algo es el mismo es el mismo puse en el argumento trigonométrico que ustedes quieran pero esto es el mismo yo simplemente lo veo como este triangulito lo he roto 90 grados ahí tengo alfa que es lo mismo que beta está bien si quieren hacerlo bien este ángulo que está acá sería 90 menos alfa y bueno esto tiene que resultar ser alfa en el final vos decís que nos van a decir vamos a tener que explicar de dónde sacamos las relaciones no 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 se evalúa trigonometría en el en un final y si el desarrollo está todo bien y la Ramón eso está bien no digamos no no pero no es que no se evalúa trigonometría es muy improbable hacer un error de trigonometría que no incluya pifiarle a la trigonometría a más de la trigonometría mejor dicho pero bueno tengan en cuenta algo porque no quiero que se queden con bueno siempre que me pidan que busque el ángulo del prisma calculo eso y ya está no porque la mayoría de los prismas que les van a dar a ustedes van a hacer esto esto tiene un ángulo que se le suele poner omega y van a ser tipo de esta cosa a lo Pink Floyd ¿sabes el disco famoso de Pink Floyd? si quiero no esta chico Dark Side of the Moon nacieron después de los 2000 sí obvio gente nacieron después de los 2000 el del prima el de Sile el prima con el arcoiris eso 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 lo van a ver después con Melisa la refracción de la luz blanca la descomposición de la luz blanca exactamente chiques pero bueno los ejercicios van a soler ser así y ustedes cuando hagan Snell en esta cara no termina siendo Snell o esa una recta quiero amigo no termina siendo Snell en esa cara y el ángulo va a ser este que este no va a tener no va a ser ese pero ni a palos así que acá sí van a tener que usar un cacho más las neuronas esto va a ser un triángulo isósceles y es un cachito más geométrico pero en esencia esa parte es trigonometría por cierto si es un triángulo isósceles pueden hacer esto partirlo por la mitad y ese ángulo queda igual ese ángulo etc pero bueno ya vamos a practicar para los finales aparte de Ignacio creo que Ignacio que ya estaba en final no estoy en final me falta aprobar este pero no era que se tiene que aprobar el primero o el tercero pero el segundo y no aprobar el primero ¿no aprobaste el primero? no por boludo ¿el segundo? sí bueno primero y segundo o segundo y tercero y con eso ya están en final claro eso quería preguntar igual creo que ahora depende porque en mi turno creo que era distinto oh shit no 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 el nuestro es así el primero yo le pregunté a mi profe y me dijo que sí sigue siendo igual capaz para semi presencial cambia la cosa ¿por eso? yo estoy semi presencial y me dijo que era así ah bueno entonces estará cagando no sé si el libro no lo hace es medio extraño pero no sé igual después le voy a preguntar de vuelta al profesor porque es un incógnito en mi vida casi me agarró un ataque igual con lo que dijo es un incógnito en mi vida me encantó bueno pero seguíme al hizo como dijo Shakespeare soy un juguete del destino es una frase icónica de él soy un juguete del destino esa bueno chicos a ver que te vaya bien feliz día de padre ah no nos vemos chau chau bien voy bueno ahora quedan conmigo la mamá lo ha dado no bien vamos a ver lentes sí que lentes tal vez es lo más un poquito más larguito que espejos espejos es más tranqui sí y nada esta parte de física no es difícil sí siempre lo digo y lo sostengo esta parte no es muy difícil sí por eso la estoy dando yo así que nada bien bueno yo no veo el chat así que ustedes me dicen sí cuando alguien pregunta sí en el chat sí o si quieren hablar perfecto mejor para mí sí bien bueno empecemos sí vamos a empezar con lo que sería lentes lentes delgadas lentes aguardemos un momentín lentes delgadas ¿sí? bien ya vieron ¿no? o sí o no durante la semana que estuvieron viendo bueno ¿en mis clases si vieron eso? ¿no vieron? o si vieron sí, sí justamente la última clase fue de eso ah ok bueno lentes delgadas ¿sí? para las lentes delgadas después lo vamos a ver más gráficamente ¿sí? pero lo importante que hay que tener será una fórmula general que hay varias convenciones sí hay varias convenciones se le dicen bien yo ocupo la fórmula general que me dice así 1 sobre x menos 1 sobre x' es igual a 1 sobre f 1 sobre f igual a menos 1 sobre f' ¿sí? esta es la fórmula general ¿sí? de la convención de Singorini que es la que más utilizan los profes ¿sí? ¿bien? después tenemos hay otra convención sí algunos profes en vez de un signo menos tienen un signo más pero tienen que poner todas estas variables x, x' f, f' lo ponen en el módulo esta convención que es la de Singorini ¿sí? creo que se escribe así es utiliza o sea hay que poner los valores con su signo ¿sí? los valores con su signo ¿sí? no en módulo ¿sí? por eso a mí me gusta esta convención porque nada tengo que escribir cuando hago la fórmula la pongo lo pongo con el signo que me está justamente dando el gráfico que yo estoy llamando ¿sí? bien esta es la fórmula general la otra fórmula se llama la del aumento lateral ¿sí? yo le digo a L ¿sí? algunos lo nombran M como ustedes quieran nombrarlo ¿sí? donde decimos que Y' sobre Y va a ser igual a X' sobre X ¿sí? bien y ahora vamos a ver que que es cada cosa ¿no? yo escribí acá X X' F F' Y Y' ¿sí? bien X vamos a decir que será la posición de mi objeto ¿sí? ¿sí? el objeto que yo voy a poner delante de la lente ¿sí? X' será posición de la imagen resultante ¿sí? bien después ¿qué tenemos? ah F F así a seca será foco objeto F' F' será foco imagen ¿sí? y tenemos las Y's tengo Y' que será altura de la imagen Y' que es altura del objeto no de la imagen ahí me estaba adelantando altura del objeto esta esta es altura de la imagen ¿sí? bien ¿por qué? porque nosotros vamos a tener un sistema de referencia ¿sí? muy sencillo tengo el eje X el eje Y ¿sí? y por convención ¿sí? siempre se coloca el eje X ¿sí? contrario a lo que sería la dirección de donde proviene la luz ¿sí? estos dos luz y eje X o eje óptico como también le dicen es siempre contrario siempre son contrarios entre ambos ¿sí? y este es el eje Y ¿sí? este va a ser nuestro sistema ¿sí? bien y vamos a tener por así decirlo tres principios ¿sí? tres principios de cómo la luz ¿sí? mejor dicho el rayo de luz que va a incidir ¿sí? en este sistema va a comportarse ¿sí? tenemos tres principales principios ¿sí? creo que les habrán dicho que para hacer la marcha de rayos solo se necesitan dos rayos ¿le dijeron eso o no? no tan así pero creo que entiendo dónde vas sí, sí como que tenías que ahí era como que uno que pasaba por el foco uno que iba derechito sí exacto vamos a hablar de esos principios físicos se les dice ¿sí? bien tenemos que todo rayo ¿sí? tenemos que todo rayo que incide sobre la lente en forma paralela al eje óptico o sea al eje X se refracta pasando por el foco imagen ¿sí? por ejemplo entonces todo rayo el rayo que ¿cómo era? que incide que incide mejor dicho lo que pasa que incide que incide de forma paralela paralela al eje óptico o sea al eje X al eje óptico voy a poner eje X ¿sí? todo rayo que incide de forma paralela al eje óptico se refracta se refracta ¿sí? pasando por el foco imagen pasando por el foco prima o sea foco imagen después el segundo principio dice que todo rayo que pasa por el foco objeto llega a la lente y se refracta en ella emergiendo paralelo al eje óptico ese también lo tenían ahora cuando hagamos la marcha de rayos seguramente lo van a ver ¿sí? todo rayo que pasa por pasa por foco objeto ¿sí? llega a la lente y se refracta emergiendo paralelo emergiendo paralelo al eje óptico o sea al eje X ¿sí? y el último principio ¿sí? todo rayo que pasa por el centro óptico o sea por el cero de nuestro sistema acá va a estar el cero del sistema ¿sí? no se desvía ¿sí? este es el último principio ¿sí? todo rayo rayo ¿qué pasa? ¿sí? por el centro óptico coma no se desvía no se desvía bien ¿sí? estos son por así decirlo los tres principios ¿sí? que hay que medianamente tenerlos de memoria ¿sí chicos? ¿sí? vieron que en SNEL hay que tener esa esa excepción de cuando N1 es menor a N2 ¿sí? que puede haber ángulo límite ¿sí? bueno, acá hay que tener estos tres principios ¿sí? y con esto va a salir ya lo que sería la imagen ¿sí? de nuestro objeto ¿sí? bien y ahora por ahí vamos a la parte más interesante ¿sí? que son los tipos de lentes que yo voy a tener ¿sí? yo voy a tener dos tipos de lentes o dos clases mejor dicho ¿sí? la primera se llaman las lentes convergentes ¿y qué se les puede pensar que cuando yo digo algo es convergente? ¿sí? chante chante que nada que van a tener como unirse ¿no? exactamente eso es lo que ustedes van a ver cuando hagan la marcha de rayos ¿sí? van a converger los rayos a un punto y la otra los los otros tipos de lentes son los divergentes que justamente yo voy a ver que los rayos se abren cada vez más ¿sí? bien y acá dentro vamos a ver la clasificación que tengo entre convergente y divergente ¿sí? y esto me va a ayudar con google porque acá yo voy a tener dos tipos de lentes ¿sí? pero les quería mostrar los tipos de lentes ¿alguien usa por ejemplo lentes de contacto? ¿sí? ¿alguien usa lentes de contacto? ¿o saben de alguien que usa lentes de contacto? sí, mi viejo bueno ¿tu viejo qué tiene? ¿miopía o atimatismo? atimatismo igual que yo ah, vos tenés atimatismo bueno, entonces vos no ves de cerca, ¿no? de lejos atimatismo para hiper porque yo tengo miopía yo no veo de lejos por ejemplo después lo vamos a ver ¿sí? a mí cada vez que me recetan mis anteojos yo uso lentes de contacto y cuando tengo muy cansada la vista uso anteojos los comunes yo voy a tener que mi foco es negativo ¿y por qué? porque justamente yo como no veo de lejos tengo miopía necesito una lente divergente que justamente me abra acá está la gran diferencia entre una convergente ¿sí? no sé si se ve una mayúscula ¿vieron? acá vamos a tener una convergente ¿se ve? y lo que es una divergente yo por ejemplo tengo miopía y siempre había visto cada vez que me recetaban lentes que me ponían con un signo menos el foco ¿sí? la potencia que tiene que tener mi lente que lo vamos a ver más adelante que está íntimamente relacionado ¿sí? bien yo por ejemplo mis anteojos son divergentes son lentes divergentes mis anteojos bien y acá vamos a ver las lentes convergentes y las divergentes ¿sí? ¿vieron esto en clase? ¿no vieron? ¿le dijeron? ¿investiguen? acerca de esto en el laboratorio lo vimos ah en el laboratorio ah hicieron un laboratorio buenísimo entonces bien las tres que utilizamos son estas para lo que es convergente ¿sí? bien voy a poner acá ¿sí? ¿alguien más hizo el laboratorio? o sea nosotros empezamos el curso de Chabrando como que primero vimos óptica geométrica y ahora vimos dople y pasaje ah ok ¿pero dieron de este tipo de lentes o no? sí o sea sí las cóncavas y las convexas como que después medio que te dan y decían bueno vean lo que vean como quieran ok no mucho hincapié porque acá cuando les tiran esto los tipos de lentes yo me detengo y hago hincapié ¿sí? en el tipo de lente que tiene que haber ¿sí? o sea el tipo de lente bien estas son las que serían las convergentes ¿sí? ahí acá ¿sí? estas son las que hacen que los rayos justamente converjan a un punto ¿sí? convergentes ¿sí? y estas son las divergentes ¿sí? las que hacen que los rayos se abran y acá vamos a tener por así decirlo quiero que hagan que miren el talente ¿sí? por ejemplo las convergentes y miren esto en el sistema ¿sí? por ejemplo si yo agarro voy a dibujar acá si yo agarro mi sistema y pongo por ejemplo la primera de todas porque en el examen a ustedes no le van a decir una lente convergente o una lente divergente a ustedes lo que le van a decir es por ejemplo una lente diconvexa o una lente plano concava y ustedes tienen que saber dibujar eso ¿sí? ¿saben esto? ¿o no? ¿no les dijeron? no, no eso no dicen parece que no no, bueno por ejemplo en el examen no le van a decir quiero no es que le van a mostrar el dibujito de qué lente quieren que le dibujen le van a dar el nombre y ustedes de acuerdo al nombre tienen que dibujar ¿sí? sí de concava y convexa sí las vimos va, me suena esos son espejos creo que estás creo que te estás como hablando con espejos que los espejos son así a ver que es así o así el espejo sí, sí eso también pero me ah puede ser estás en el mismo curso que yo, ¿no? ¿se vas? sí, me prendo sí en el 13 sí, sí sí, lo vimos esto sí, sí vimos las lentes en el laboratorio estas mismas claro, sí, sí bien, buenísimo entonces en el examen cuando les pregunten dibujar una lente plano o convexa ustedes tienen que saber cuál es la plano o convexa por ejemplo ¿sí? bien y quiero que estas lentes siempre a ustedes le van a poner sí por así decirlo en el eje a ustedes siempre estas lentes les van a colocar ¿sí? o lo que tenemos que pensar es que se colocan justamente en la mitad ¿sí? de del eje óptico ¿sí? o sea, cuando ustedes a ver esto va a tener una esto va a tener decirlo piensen que está así ¿sí? a mí me salió muy mal pero bueno ¿sí? la otra la segunda se dibuja así si ustedes lo quieren pensar ¿sí? se dibuja así y se le hace el se le hace el córreo ¿sí? y la última es totalmente lunita así yo le digo a la lunita ¿cómo se llama ¿cómo se llama? ¿la última? se llama menisco positivo menisco convergente o cóncavo convexo también le dicen menisco positivo menisco divergente convergente ¿me suena a cóncavo convexo? eso sí me suena es así igual que también le dicen cóncavo convexo menisco convergente ¿sí? o cóncavo ¿sí? cóncavo convexo ¿bien? y ya está al menisco negativo o menisco divergente o ¿cómo le dicen? no menisco negativo o menisco divergente le dicen menisco divergente y quiero que se fijen en algo las divergentes tienden o sea mejor dicho no es que tienden son más gruesas en los bordes ¿se ven? acá son más gruesas en los bordes ¿sí? esto esto que en el centro ¿sí? se ve que en el centro son bien angostas y siempre confunden el menisco negativo con la nudita da vuelta y no es así son dos cosas distintas el menisco positivo con el menisco negativo ¿sí? eso también ténganlo en cuenta ¿sí? porque piensan piensan que el menisco negativo es la nudita pero dada así y no es así ¿sí? bien bueno después las convergentes contrario de las divergentes son más anchas en el centro ¿sí? ¿se ve esto? son más anchas acá en el centro que en los bordes ¿sí? si algún día por ahí les hacen preguntas ¿sí? bien bueno otra cosa que también hay que tener en cuenta no se borra ahí está bien otra cosa que también hay que tener en cuenta son el tema de los radios ¿no? el otro día estaban preguntando en el grupo el tema de los radios ¿cuándo me doy cuenta si un radio es positivo o cuándo me doy cuenta si un radio es negativo? la mayoría de las veces a ustedes les van a dar los valores de los radios en módulo ¿sí? ¿puede ser? no sé si alguno estuvo viendo el grupo la verdad no lo vi la verdad bueno y preguntaban ¿cómo me doy cuenta cuál es el radio negativo y cuál es el radio positivo? bien vamos a dibujar de vuelta nuestro sistema de referencia ¿sí? y quiero que se fijen en algo ¿sí? voy a poner voy a hacer con el ejemplo en la primera y después el resto sale por por el el mismo pensamiento voy a hacer esta la que es b-convexa ¿sí? la luz viene así este es el eje x luz y eje x siempre contrarios y acá lo que ustedes tienen son dos radios tienen este radio así se ven ¿sí? y tienen este radio aquí también agarro para que no salga más ¿sí? ¿se ven? bien perfecto el radio el radio 1 porque siempre acá vamos a nombrar por radio 1 y radio 2 el radio 1 es el que primero toca la luz el primero que toca la luz ¿sí? o sea entonces si yo digo el primero que toca la luz ¿cuál es? ¿el azul o el verde? el radio 1 el azul el azul muy bien o sea en nuestro caso acá sería el azul y el radio azul quiero que vean esto del pivote el radio azul por así decirlo para trazar ese radio hace pivote desde acá pongámosle o sea este es el radio 1 ¿se ve eso? sí bien entonces cuando es por ejemplo una lente biconvexa ¿sí? tenemos que poner que el radio 1 va a tener un signo negativo por más que a ustedes en el enunciado le digan tengo una lente biconvexa con radio 1 igual a 20 centímetros y radio 2 no sé 30 centímetros y ustedes dicen no a mí me dijeron que tenías que una era negativa y la otra positiva y yo digo no con el tipo de lente que a ustedes le dan ustedes tienen que tener en consideración el signo de donde viene el radio ¿sí? y por ejemplo acá el radio 2 ¿sí? va a ser un radio positivo ¿sí? entonces por ejemplo acá radio 2 va a ser positivo ¿sí? porque ahora después vamos a ver la fórmula una fórmula que se llama el constructor de lentes donde vamos a ver una relación entre foco ¿sí? los focos de la lente con los radios de la lente ¿sí? bien por ejemplo acá la plana convexa ¿quién es el radio 1? ¿tengo radio 1 o no tengo? no es 0 ¿cómo? no, no hay sí hay es a 0 no, no es 0 es lo contrario a 0 infinito infinito si alguien hizo medios de representación ustedes sabrán que las rectas en realidad son o sea ¿una recta tiene radio infinito? ¿le dijeron esto alguna vez? sí por ejemplo el radio de curvatura ¿se acuerdan de esa primera parte de física? sí bien esto es en realidad un radio infinito no estoy estoy errando esto es en realidad un radio infinito ¿sí? bien y entonces lo que tienen que poner acá por ejemplo que radio 1 es infinito ahora vamos a ver la ecuación y por ahí les va a tener más sentido ¿sí? pero ustedes y radio 2 que es la curva será ¿cómo? ¿positivo o negativo? el radio 2 ¿cómo? positivo positivo muy bien y acá radio 1 y radio 2 positivo perfecto bien ahora vayamos a la otra la lente bicóncava ¿cuál es el radio 1 ¿cuál es el radio 1? positivo muy bien y radio 2 negativo ¿no? sí será fácil de verlo este devuelto a lo mismo radio 1 será infinito radio 2 ¿sí? negativo ¿sí? y este era radio 1 y radio 2 ¿cómo serán? ¿cómo serán? positivos no uno es positivo pero el otro no ¿eh? el otro radio es raro en realidad acá en la lunita esta la dibujan siempre así los profesores la dibujan así en realidad yo la tengo yo la tengo en el cuaderno a la mía yo la tengo en el cuaderno así esta ¿sí? que los dos radios son negativos tanto radio 1 como radio 2 a ver que ahora esta parece que la saqué de otra página que no que no va que no va hacia la a ver la así ¿ven? la mayoría cuando dibujan ustedes en clase ¿sí? es esto la dibujan la lunita este menisco así en realidad ¿sí? a ver lo voy a cortar y lo voy a pegar arriba de la otra de México ¿sí? a ver que esto se podrá borrar y vira buenísimo a ver y lo pegó bastante bien bien esto es como paint pero para para estudiar ahí está perfecto ¿sí? y esta en clase les enseñan así ¿sí? y esta es radio 1 ¿sí? y radio 2 negativo ¿sí? bien buenísimo ¿por qué hago hincapié en los signos de los radios? porque vamos a tener que es una fórmula que se llama el constructor de lentes constructor de lentes o la de Descartes también le dicen no sé si la vieron o la escucharon con ese nombre que es 1 sobre poco es igual a n de la lente ¿sí? expert sobre n del medio ¿sí? menos 1 por 1 sobre radio 2 menos 1 sobre radio 1 ¿les dijeron esta? ¿o les dieron esta? no no la recuerdo me suena me suena el nombre constructor de lentes pero creo que constructor de lentes le llama o la de Descartes también n de la lente o sea el índice de la lente sobre el n del medio n no va a perseguir el resto de ese estadía ¿sí? a ver constructor la fórmula del constructor de lentes ¿sí? o la Descartes también le dicen sí, sí, sí acá la tengo creo sí a ver ¿cómo cómo la habías escrito vos? ah bien claro no yo la tengo parece que mínimamente acá ahí sé que es esta acá pero esta es la potencia de la lente sí esa es la que tengo escrita ¿la potencia de la lente? sí claro esta es la que nos hacemos porque esto aquí es igual a 1 sobre foco ¿sí? o sea ¿y quién era 1 sobre foco? creo que es n del medio entonces ¿cómo la tienen en la teórica? ustedes van a ver ¿qué es la que la ecuación queda? esta expresión se la ponen como el constructor del lente sí no, pero esta está al revés claro esta es f' no es f bien vamos a ir al campus pirua ¿cómo lo tienen los del campus? no, miren mi bueno después lo vamos a mirar bueno no importa después lo miramos ¿sí? pero más que nada lo que hay que tener en cuenta es que 1 sobre f ¿dónde aparecía? también acá ¿se ve esto? ¿se entienden? estas dos fórmulas tienen relación ¿sí? y van a ser muy importantes y también es muy importante que acá cuando usen radio 2 y radio 1 pongan el signo correspondiente y por eso estuve haciéndoles hincapié en que tengan en cuenta qué signo tiene cada radio ¿sí? bien ahora lo que vamos a hacer es una marcha de rayos ¿sí? bien y para eso voy a ir al programa ese que me mostró Gabriel y bien si yo les muestro esto ¿qué tipo de lente es? esta esta es la convergente ¿sí? vamos a ver una marcha de rayos ¿sí? vieron vieron que la marcha de rayos son son estas tengo 3 3 tipos de estas 3 estos 3 rayos son los 3 principios físicos que estuvimos diciendo acá ¿sí? ahora la vamos a ver bien en terminión esto es una convergente ¿sí? que me puede dar tanto ¿sí? y después esto bien y ahora voy a cambiar a una divergente y vean lo distinto que se ve ¿vieron que los rayos así divergen? los rayos que se refractaron divergieron ¿se ve esto? sí bien y acá vamos a ver bien buenísimo vamos a hacer una marcha de rayos de cada uno así les queda bien en claro ¿sí? como es cada uno ¿bien? vamos a hacer acá porque ahora como van a tener que dibujar en el final tienen que salir tiene que salir sí o sí bien algo que no les dije ¿sí? que lo tienen que tener que lo tienen que tener en cuenta es que cuando hacemos una marcha de rayos ¿sí? ustedes no tienen que dibujar el tipo de lente sino que van a poner la convención del tipo de lente o sea que se pone como símbolo de la convención si es convergente o divergente ¿qué significa esto? por ejemplo yo no me voy a dibujar estas cosas en el eje óptico ¿sí? en el cero del sistema lo que se hace es ponerle por ejemplo si es convergente poner una rayita y poner flechitas así y si es una divergente poner una rayita y ponerle con las patitas abiertas ¿sí? ¿dónde quiero dibujar? derecho ahí está ¿sí? es decir este símbolo lo tienen que poner cuando es convergente y este es cuando es divergente ¿dónde? acá entonces vamos a hacer una que es convergente ¿sí? lo voy a escribir un poquito más grueso así ustedes se dan cuenta cuál es mi lente ahí y pongámosle ahí convergente y vamos a hacer una marcha de rayos ¿bien? perfecto bien pongo un objeto ¿sí? el objeto siempre lo señalizan con una flechita ¿le dijeron o no? sí bien ¿y qué más tengo que posicionar? cuando yo una vez que saque todos cuando yo una vez que haga la ecuación esta ¿sí? y que pueda despejar todas las variables y quiera hacer la marcha de rayos ¿sí? primero que nada ¿qué se tiene que poner? el objeto y después también ¿qué se tiene que poner? los focos los focos bien en una convergente ¿cómo están posicionados los focos? ¿alguien sabe? los focos siempre 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 son x distantes ¿sí? del cero del sistema ¿sí? siempre están a la misma distancia del cero en una convergente el foco objeto está acá y el foco imagen está acá ¿sí? y ambos x distantes x distantes del cero y acá este por así decirlo es la posición de la x ¿qué me falta encontrar ahora? la imagen ¿sí? bien hagamos el primer principio físico lo voy a hacer con colores así ustedes se dan cuenta el primero dice todo rayo que incide sobre la lente en forma paralela al eje óptico o sea todo rayo que incide en forma paralela al eje óptico o sea así todo rayo que incide en forma paralela al eje óptico se refracta pasando por el foco imagen o sea esto viene derecho ¿y para dónde va? para el foco para el foco prima o foco imagen ¿sí? ¿se ve esto? perfecto este es el primer rayo el segundo rayo el segundo principio todo rayo que pasa por el foco objeto llega a la lente y se refracta emergiendo paralela al eje óptico es decir yo voy a sacar de la punta del objeto un rayo voy a pasar por el foco objeto y cuando me dicen cuando llega a la lente se refracta paralelo ¿se ve? o sea el segundo rayo será así pasa por la lente y sale derecho ¿sí? y el tercer rayo ¿cuál es? dice el tercer rayo pasa por el centro óptico y no se desvía ¿se ve? entonces vamos a hacer el tercero entonces lo voy a sacar desde acá de la punta bien a mí a usted le tiene que quedar perfecto ¿sí? bien paso por el centro y no se desvía sigue por su mismo camino bien y donde los tres puntos coincidieron ahí ¿quién está? la nueva imagen la imagen ¿sí? la imagen de mi objeto y como está para abajo tengo que dibujar desde el centro desde el eje para abajo o sea mi imagen en realidad me quedó dada vuelta este caso ¿se ve? sí ¿vieron esto? bien y acá la imagen va a tener un par de características ¿sí? la imagen como se formó ustedes siempre también le tenían que poner las linecitas acá así este viene derecho y sigue derecho y este viene así y sigue así ¿sí? bien esta imagen ¿qué podemos decir de esta imagen? esta imagen se puede decir que es una imagen agrandada porque veo que ya veo que la imagen me dio más grande que el objeto a simple vista ¿se ve eso más o menos? sí miren acá es depende de cuán cerca o cuán lejos vieron que cada vez que estoy acercando esto la imagen es grande ¿sí? y dada vuelta ¿sí? bien ¿qué más? invertido invertida y ¿qué otra cosa? ¿y virtual? no y real la imagen acá será de tres características invertida ¿sí? porque me quedó para abajo el pico de la imagen invertida mayor o agrandada o agrandada y por último real ¿por qué real? porque se formó por los rayos propios ¿sí? ahora vamos a ver por ejemplo si yo pongo una una divergente ¿vieron que dónde se formó la imagen? por unas punteadas ¿no? ¿ven esto? sí bien ¿sí? eso es es cuando yo prolongo un sentido contrario al que se refractó en el rayo ¿sí? lo prolongo para este lado ¿sí? y lo prolongo esta que se refleja de acá abajo para el otro lado punteadamente y eso es una imagen virtual porque se formó por la prolongación de los refractados ¿sí? ahora la vamos a ver ¿bien? entonces esta sería una imagen invertida ¿sí? porque nos dio y dada vuelta mayor o agrandada y real y ahora hagamos la otra hagamos la de la de lente divergente ¿qué lente divergente? nunca entendí porque les cuesta tanto ah no, 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 es lo que dijimos que tienen que poner la convención de la lente ¿sí? la lente será así con las patitas abiertas es una divergente ¿sí? bien buenísimo empecemos bien primera cosa que tienen que saber o que tienen que tener en cuenta es que los focos de la lente divergente ¿cómo son los focos de la lente divergente? dado vuelta ¿qué significa esto Melisa? significa que acá en vez de estar el foco objeto del lado del objeto mejor dicho está el foco prima y acá ponele que está distante esto está el foco objeto ¿se ve? entonces podríamos decir en ese caso que son virtuales ¿no? claro son focos virtuales dicen yo lo que digo es los focos en la divergente se dan vuelta de la convergente ¿sí? bien bueno hagamos una marcha de rayos de un objeto ya bien bueno primer principio todo rayo que incide sobre la lente en forma paralela al eje óptico se refracta pasando por el foco imagen o sea yo agarro pincho derecho llevo a la lente ¿y cómo tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que refractarme pero pasando por el foco imagen entonces ¿cómo puedo lograr eso? el foco imagen está acá ¿se ve? lo que hacemos es así ¿sí? así y esto es el rayo y esto que está acá lo ponen en punteado para más que nada poner la forma o sea justificar de dónde por qué pusieron la dirección esta ¿sí? bien ¿se ve? y lo hacen punteado bien ¿qué es lo que me dice la otra el otro principio? todo rayo que pasa por el foco objeto cuando llega a la lente se refracta emergiendo paralelo al eje óptico entonces tengo que hacer un rayo que pasa por el foco objeto ¿sí? y que cuando llegó por el foco objeto se refractó ¿cuál sería ese? chan chan y hemos acá más menos esta es una divergente ¿se ve dónde? ¿cuál es el del foco objeto? no, no sé creo que no bien lo voy a poner acá imagen divergente bueno acá es esto acá acá me gusta más este chan chan un zapito bien bueno este sería por ejemplo el de una divergente ¿sí? bien el primero que hicimos fue este viene derecho y se va para arriba se desvía pero ¿por qué? porque pasa por el foco la segunda es tiene que venir del objeto hacia el foco ¿se ve? este es el que nosotros haríamos el tercero de ellos ¿sí? el tercero el segundo para nosotros sería tiene que pasar por el foco objeto ¿sí? tiene que hacer esto epa no tiene que hacer esto pero cuando llegó a la lente hace esto ¿se ve? entonces en realidad esto no existe a ver a ver a ver si lo puedo borrar así perfecto si más o menos le estoy borrando bueno ¿se ve? chicos es esto acá se le ve mucho mejor ¿sí? viene del objeto tiene que pasar por el foco objeto ¿sí? pero cuando llegó a la lente ¡pum! salió derecho ¿se entendió? ¿o no? sí bien y acá se hace la prolongación del que salió derecho se hace la prolongación ¿sí? y acá es donde va a estar la a ella voy a ir trazando los rayos para encontrar la imagen ¿sí? el de la prolongación ¿sí? bien y a ver te lo voy a borrar un poco mejor bien ¿y cuál es el último? el que pasaba por ¿dónde? por el centro óptico ¿se acuerdan? y no se desviaba ¿qué pasa? ah lo hice con borrado el que pasa por el centro óptico y no se desvía ¿sí? o sea el 2 para ellos ¿se ven? ¿sí? o sea el 2 en realidad es así pin pin y sigue derecho pero lo que en realidad se dice es que para armar la imagen este o sea la prolongación que era la parte de atrás le hacen así algunos ¿sí? para que quede en evidencia porque este choca acá cuando chocó este sigue derecho pero el sentido contrario es ir de vuelta para atrás ¿se ve esto o no? ¿chicos? ¿más o menos? ¿cómo más o menos? ¿se ve más o menos esto? ah, sí sí se ve ok bueno y ahí donde coinciden siempre los tres rayos ahí es donde se formó la imagen ¿se ve por ejemplo la diferencia entre una convergente y una divergente? la divergente va a tener los rayos refractados que cada vez se alejan más entre sí ¿sí? y acá está la beautiful imagen ¿sí? y bien ¿qué característica tiene esta imagen? está chica no invertida y virtual bien se les dice se les dice imagen ¿sí? virtual porque se formó por la prolongación de prolongación del sentido de prolongación de los rayos refractados ¿sí? virtual reducida ¿sí? reducida ¿por qué? porque quedó más chiquita ¿sí? de lo que era mi imagen al principio ¿sí? y derecha se le dice cuando no está invertida ¿sí? porque quedó el ¿sí? quedó del mismo lado por así decirlo o sea el pico este quedó o sea el pico de acá de la imagen quedó del mismo lado que del objeto ¿sí? a diferencia de la otra entonces ¿se entiende cuando digo derecho y invertido? ¿se ve eso o no? bien y algo que tienen que saber siempre es que miremos acá esta página miremos esta página yo alejo un montón o acerco un montón ¿sí? ¿y qué pasa con la imagen? la imagen ¿qué le pasa? siempre se forma por la prolongación ¿sí? de los siempre se forma por la prolongación de los raros ¿qué significa esto? que las divergentes siempre dan imágenes virtuales eso también es algo que tienen que tener en cuenta que una divergente siempre 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 da imágenes virtuales ¿sí? virtuales menores o reducidas o reducidas y derechas ¿se ve esto? ¿me dice te puse una pregunta? sí a mí no me queda claro cómo darme cuenta si es agrandada o reducida el tamaño el tamaño ¿viste? esto es un determinado tamaño en una posición si yo lo mido contra el eje y este tendrá una determinada altura claro claro si la altura es o sea yo tenía que ver si la altura es mayor o menor a eso si el objeto es menor o mayor si la imagen es menor o mayor al objeto perfecto esto es lo que decimos en la ecuación i porque hay un aumento lateral la ecuación que vimos acá esto es i' sobre i ¿qué significa i? i es del objeto e i' es de la imagen o sea esto es i' ¿sí? y acá donde está el objeto es x y donde está la imagen es x' ¿se ve? sí, sí, sí y acá me faltó poner x' de la imagen claro ahí ahí en verdad no importa si es o sea vemos el módulo por así decirlo como que no no sé si se entiende lo que ah no acá cuando vos hagas el aumento lateral te va a saltar con el módulo por ejemplo el aumento lateral viste acá el aumento lateral de esta seguramente nos dé mayor a 1 ¿por qué? porque el aumento lateral es decir menos es decir i' sobre i es igual a x' sobre x mira i' i' está dada vuelta ¿se ve? sí entonces no sé será menos 15 centímetros ponenle i' es derecha y es más chica más o menos se ve que es más chica ¿se ve? más o menos sí, sí ponenle será 12 entonces la neta de esto o sea el resultado de esto sería 15 sobre sería menos 5 cuartos ¿no? ahí está ¿sí? se ve esto porque centímetros se me va con centímetros este signo menos quedó y 15 sobre 12 sí es dividido entre t sí perfecto ¿qué significa esto? cuando a mí me dan porque alguna vez a ustedes le van a decir quiero una imagen que me dé tanto aumento lateral y le da con el signo menos ¿qué significa? que tiene o sea la imagen le tiene que dar la vuelta este signo menos es lo que justamente da el carácter de invertido ¿sí? porque la imagen está apuntando para abajo ok ¿sí? ese signo es el signo menos que quedan y vencen y 5 cuartos es mayor a 1 ¿también se ve esto o no? sí, sí, sí por eso queda agrandada ¿se ve? sí o mayor sí, sí y acá acá cuando yo haga la relación de I prima sobre I ¿qué va a pasar? ¿cómo? perdón cuando yo haga la relación de I prima sobre I el aumento lateral ¿qué va a pasar? me va a dar algo seguramente menor a 1 ¿se ve por qué? sí o sea me va a quedar no sé 0,42 por él por esto porque la I es mayor a la I prima pero ambas están del lado apuntando hacia el mismo lado ¿sí? y si están apuntando hacia el mismo lado es una imagen derecha y por eso no me salió el signo negativo ¿se ve? sí bien bien no, esto lo voy a dejar voy a decir ejemplo bien y entonces algo que tienen que saber siempre es que las divergentes estamos en esto que tienen que ser virtuales menores o reducidas y derechas que siempre no importa cuán cerca o cuán lejos vos le pones la imagen del foco siempre le va a dar la misma característica de imagen o sea estas tres virtual derecha y menor pero hay una vez acá en las convergentes puede pasar que te dé una imagen real pero también te puede dar una imagen virtual ¿se ve esto? entonces la única que te puede dar dos tipos de imágenes distintas es la convergente la convergente te puede dar la convergente no convergente te puede dar tanto virtuales como reales ¿sí? bien pero hay una característica de las convergentes ¿cuáles? quiero que lo miren a ver lo voy a hacer así despacito ¿qué pasa con la virtual esta? ahí se forma en el infinito la imagen el objeto está entre el foco y el lento sí pero ¿qué características tiene la imagen? aparte de que sea virtual que es lo que describimos la podés alejar de vuelta a ver si nos damos cuenta a ver sí ahí se me calma vos cuando se aleja es más chiquita la virtual con respecto a lo original ah no te deja es más chiquita no no al revés es más grande bien entonces lo que tienen que saber es que siempre siempre una convergente cuando me dé una imagen virtual la imagen siempre será mayor o aumentada nunca va a existir que la convergente me dé una imagen virtual pero menor jamás ¿sí? ¿sí? porque hay veces en las que a ustedes le van a decir yo quiero una imagen de tal característica y le van a tener tal característica y le van a decir el objeto mide tanto ¿sí? y a ustedes le van a decir y yo quiero que la imagen sea de tal forma que sea virtual y que sea mayor entonces ¿qué tipo de lente tiene que utilizar ustedes? una convergente ¿sí? porque una divergente jamás le va a dar algo mayor ¿se ve? sí ¿se ve? entonces la única que se puede dar virtual mayor y derecha es la convergente es la convergente ¿sí? me acuerdo que en un choice cuando era virtual los exámenes me acuerdo que le preguntaron ¿qué tipo de característica tiene que tener la lente para que la imagen sea así así y les daban un montón de opciones ABCD y le decían el foco tiene que valer tanto el foco tiene que valer tanto el foco esto el foco aquello y me acuerdo que una chica vino y me dijo ¿sabes qué Melisa? este ejercicio no me salió y yo le dije lee todos los lee todas las opciones había una única opción que decía que la lente era convergente el resto eran todas divergentes y yo le dije no había ni necesidad de hacer cálculos con solo leer que tu imagen tenía que ser mayor y virtual listo tenías que elegir la lente convergente y se ahorraba 10 minutos de hacer las cuentas estas ¿sí? ¿se ven? ¿se entiende? estos principios los tienen que saber más que nada para ahorrarse cuentas no de rompepelotas que soy yo ¿sí? estas trampitas sirven para bien y la convergente algo que les quiero mostrar es bien la convergente me puede dar tanto esto es el caso que nos dio mayor real e invertida pero la convergente también me puede dar menor e invertida ¿se ve esto? sí entonces la convergente va a tener tres tipos de imágenes posibles va a tener la que hicimos recién invertida mayor y real puede ver puede también tener virtual mayor y derecha y la última opción será invertida menor y real ¿se ve esto? puede tener estos tres tipos de imágenes ¿sí? estas tres son una la que hicimos recién ¿sí? bien ¿se nota? perfecto entonces mucho ojo cuando hagan una convergente porque te puede dar tres o sea la convergente tiene tres tipos de soluciones y para mí la más fácil es la divergente porque la divergente siempre te va a dar un único tipo de imagen que es esta siempre ¿sí? bien bueno acá con esto terminamos lo que es la teoría de la lente ¿sí? no hay mucho más que eso después si quieren hacemos un ejercicio ¿sí? bien ahora tenemos que ir a lo que sea espejo que me dijeron que estuvieron viendo también espejo sí ya ¿les quedó claro lo que estuvimos diciendo? o lo que estuve diciendo mejor dicho ¿quedó o no quedó? no quedó 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 bien más que nada porque esta es la clase de ustedes no es mi clase esto es para que ustedes salgan de acá aprendiendo ¿sí? espejos esféricos ¿vieron espejos? bien bueno después vamos a ver tal vez en otra clase espejo plano que es el espejo que tenemos en nuestra casa ¿sí? bien bueno espejos también va a tener una fórmula general va a tener una fórmula general y también va a tener un aumento lateral ¿sí? bien vamos a poner las fórmulas primero que nada la fórmula es 1 sobre x más 1 sobre x es igual a 1 sobre poco y nunca se confundan con lo que es la fórmula de lentes nunca porque parecen iguales pero no son lentes y espejos son dos sistemas distintos ¿sí? dos sistemas de gobierno distintos nada para joder ¿sí? bien bueno y también tienen la fórmula esta es la general fórmula general bien y también tienen la del aumento lateral yo digo AL que es y' sobre i es igual a menos x' sobre x y acá tampoco se confunden ¿sí? con el aumento lateral de una lente porque son fórmulas distintas porque son sistemas distintos ¿sí? bien aumento lateral bien bien bueno ah y otra cosa acá acá en espejos tenemos un único foco que es el foco o sea no se le dice ni foco objeto ni foco imagen es un foco único ¿sí? o sea se le dice foco y listo ¿bien? y nada x será posición objeto x' posición imagen ¿sí? y será altura ¿sí? altura objeto y prima será altura imagen ¿sí? y f será solamente foco a secas así foco y nada más ¿sí? porque algunos me dicen hay foco prima o hay foco imagen y yo les digo no no jaja ¿bien? bueno ¿qué hacemos entonces? bien tengo dos tipos de espejos ¿alguien me puede decir cuáles son los dos tipos de espejos? cóncavos y convexos perfecto así como hay con margente y divergente acá hay cóncavo o convexo ¿cómo era cóncavo y cómo era convexo? también siempre la pigen en eso ¿cómo es cóncavo? pongo para adentro las pancitas o la pancita y convexo al revés así yo siempre hago el círculo y le corto la mitad sí, así para adentro para adentro la pancita o sea acá acá de este lado está el vidrio ¿sí? el espejo primeramente y acá atrás siempre le hacen como pelitos como como pintado no sé si le dijeron para no equivocarse ¿sí? este es un cóncavo ¿bien? y este es un el otro es convexo el otro es convexo entonces la pancita la tiene para afuera ¿no? esto será la parte donde viene la luz o sea donde está el vidrio y acá está pintado ¿sí? se le hace así para más que nada por convención ¿sí? bien bueno nada esto ¿sí? entonces uno tiene pancita así y otro tiene pancita así bien es convexo convexo perfecto bien nada bueno ahora lo que hay que hacer es la marcha de rayos ¿no? de estas cositas a ver creo que la bien me puso ¿somos ocho? ¿alguien se fue? porque deberíamos ser nueve ah o estamos todos o lo que fue mirror espejos ahí está bien bueno esto lo quiero bajar ¿quieren bajar? no saben qué hacer bien ay Dios se complicó bien ¿esto cuál es? ¿el cóncavo o el convexo? ¿el cóncavo? sí muy bien lo quiero bajar pero no 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 me puedo quiero ponerla más abajo bajada pero no baja bueno vamos a tener que ir a San Google de vuelta espejos con cabos imagen ¿no? porque este es el más interesante de las imágenes spoiler el convexo solo es como el convexo es como una lente divergente solo tiene un único tipo de solución bien y acá está creo que es este no 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 me muero no no me muero me muero no no ahí está el físico loco bien el cóncavo miren chicos cuántas posibles soluciones tiene el cóncavo es como la lente convergente ¿sí? tiene varios tipos de soluciones o de imágenes posibles se ven ah querías hacer eso en el simulador si anda al simulador y tenés que poner la flechita en vez del coso de lápiz ahí viste donde aparece pencil ajá tocas ahí y pones arrow en la flecha y ahí podés moverla como vos quieras me muero muchas gracias ¿a quién me habló? eh yo Ignacio Ignacio bueno gracias Ignacio bueno y miremos esto está beautiful no te puedo creer bueno mira esto sube ah esto baja la podés bajar para lo negativo mirá 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 lo que es la tecnología yo soy una penca para estas cosas no por eso no soy de informática ni electrónica nada bien bueno eh acá acá la primera el primer tipo de imagen que nos puede dar un espejo cóncavo es esta es la de una imagen que está para arriba y el objeto me da eh un objeto para arriba y la imagen me da invertida menor ¿sí? y real ¿se ve esto? ¿esto cuándo ocurre? cuando yo estoy bastante alejada de quién del foco ¿sí? mejor dicho cuando yo estoy fuera del eh yo estoy bastante alejada mejor dicho del radio porque ahora vamos a ver una fórmula con radio ¿sí? del radio y del poco ¿sí? vamos a poner la otra fórmula la tercera fórmula que hay que tenerlo en cuenta es que el radio ¿sí? es igual a dos veces el foco o como algunos le dicen bueno foco es igual a red sobre dos ¿sí? y acá quiero que presten también atención con el sistema de referencia cuando vamos a hacer el sistema de referencia es muy importante que ustedes sepan dónde si voy a tener un radio positivo o un radio negativo acá voy a poner el el sistema ¿el radio es un radio positivo o negativo? positivo positivo perfecto el radio es esto ah es verdad ¿sí? y para este sistema no negro negro como mi alto no y para este sistema ¿sí? es un convexo el radio va a ser justamente negativo ¿dónde se va a ver esto? ¿dónde está el foco? mejor dicho esto me sirve para ver dónde está el foco porque miremos la ecuación el foco es radio sobre dos ¿sí? ¿qué sería esto? el foco siempre está a la mitad del radio y mejor dicho acá le ponen mucho centro de curvatura o sea C el centro del espejo y bueno y acá por la mitad está F y lo mismo pasa acá el centro F es este y F acá en el convexo es negativo y acá está C ¿sí? bien entonces la la primera imagen que se me va a formar es cuando yo en un cóncavo es cuando yo estoy bien alejada de lo que es el centro de curvatura y de lo que es el foco ¿sí? acá bien ven que acá está el centro del espejo siempre pongan el centro y acá está el foco ¿sí? ¿se ven? bien esto es la primera opción que yo me aleje bastante del foco y del centro y entonces este es el tipo de imagen que me va a dar y el trazado raro lo vamos a hacer es muy simple muy muy simple ¿sí? porque es un espejo ¿sí? y los espejos o sea me devuelven ¿qué pasa acá? ¿qué pasó acá? no no será ¿qué pasó? no si no ¿sabes qué? la vamos a sacar creo que no le pusiste en copiar digamos la seleccionaste pero a ver ahí está bien acá la cosa es muy simple está el centro y está el foco bueno primer principio es más o menos parecido a lo que vimos de de lentes ¿qué pasó acá? bien el primero es vengo derecho vengo derecho y paso por el foco ¿sí? o sea reboto por el foco el segundo es paso por el centro de curvatura y no y no me desvío o sea esto ¿se ven? bien que inclusive ellos miren lo que les hacen es este negrito choca ahí y vuelve por el verde ¿se ven? ¿se ve esto o no? sí en realidad en realidad esto viene derecho pum chocó al espejo y rebota por el mismo camino por el que vino ¿sí? viene derecho y pasa por el foco pasa por el centro óptico ¿sí? y creo que me falta el último rayo que es ah este el último que acá no está pero de igual manera es memorable escribirlo es vengo desde el objeto toco el centro óptico ¿y qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que ustedes piensan que va a pasar? rebota con el mismo ángulo así no sé si ven este ángulo ¿ven este ángulo? sí esto es tita bueno rebota con el mismo ángulo tita rebota así sí lo voy a poner en mi espada porque a ver si se puede borrar esto para que no esté tan en morroso así me chancho ahí está foco foco de uno ahí no le das que seguir y entonces vamos a hacerlo así no pam pam y lo voy a poner como tita con ver este ángulo tita pone tita es el mismo tita acá abajo ¿sí? tita es el tita de acá abajo y ahí tenemos los tres rayos ¿sí? entonces los principios más o menos serían los mismos el primero es paralelo rayo paralelo rayo paralelo al eje óptico ¿sí? al eje X bien toca el espejo o choca ¿recordiste que vamos a poner pasa por el espejo o toca el espejo toca el espejo y sale por foco ¿sí? se ve que el foco es el único que hay acá es un único foco y sale por foco ¿sí? este es el primero el segundo es pasa por el centro de curvatura o sea el radio ¿sí? pasa por R pasa por R o también le dicen C centro de curvatura ¿sí? y vuelve por el mismo camino vuelve por el mismo camino ¿sí? bien camino bien y el tercero es va hasta el centro óptico ¿sí? hasta el cero del sistema y rebota por el mismo honglo va al centro óptico o sea al cero del sistema óptico y rebota rebote con vela rebota rebote sí rebota de rebota de ¿cómo? que rebota el centro con el mismo ángulo sí rebota con el mismo ángulo lo voy a poner ¿sí? con el mismo ángulo de incidencia ¿sí? y rebota el mismo ángulo ¿se entendió entonces? ¿se ve esto? sí ah una pregunta ¿cómo se sacaba C? C es el radio del espejo del radio del espejo así no se saca por lo general es el adapter ok ese es el radio entonces ese es el radio del del espejo o lo que te van a decir es el foco y vos sabés que dos veces el foco es el radio ¿sí? esto ¿sí? ¿te dan uno o te dan el otro? ¿sí? entonces acá la imagen también es tenemos que poner la característica de imagen acá es una imagen ¿cómo? ¿invertida? sí ¿disminuida? chica y creo que sería reducida reducida le dicen por lo general reducida ¿sí? y ¿es real? es real muy bien ahora vamos a ver un espejo convexo el otro este ¿ves? sí el convexo es como como les dije el convexo es como la lente divergente va a tener un único tipo de solución miren ¿se ve? sí ¿a qué le he pasado? nunca he dicho un ¿se ve chicos? perfecto ¿sí? y este después lo vamos a ver el espejo plano es el más sencillo de todos es el más aburrido tener ¿sí? ahora si nos queda tiempo lo vemos si no lo vemos otro día pero son dos cosas volúmenes ¿no? bien buenísimo bueno nada vamos a seguir con los otros tipos de los otros ¿cómo no? los otros espejos el espejo cóncavo acá con los otros tipos de formaciones de espejo cóncavo ¿sí? bien vamos a poner acá bien y vamos a hacer el trazado a rayos ¿sí? muy por encima bien acá este es el segundo caso el segundo caso es cuando el objeto se sitúa sobre el radio o el centro de curvatura y acá está muy simple la cuestión ¿por qué? ¿qué es lo que le pasa a la imagen? la imagen así que ustedes se den ¿qué características tienen? es real invertido y tiene el mismo tamaño exacto real invertida y del mismo tamaño y sigue el mismo principio ¿sí? acá está paso derecho y salgo por el foco ¿sí? y ahí hay un cuarto rayo digamos ¿no? ¿cuál sería el cuarto rayo? el que pasa por el foco y sale paralelo yo siempre uso disculpen chicos mirá acá tenemos cuatro radios tiene razón pasa por el foco choca al foco y vuelve derecho ¿se ve esto? sí sería así y así mirá tiene razón ¿cómo es el nombre? no estoy viendo el chat mili mirá bien viene derecho este y pasaba por el foco perfecto después pasa por el foco y como dijo sale derecho y después ¿qué más? el que pasa por el centro no lo podemos hacer porque es imposible y después el que pasa por el centro óptico ¿sí? y va a rebotar de la misma forma ¿se ve esto? o sea con el mismo ángulo entonces acá tienen un rayo más para trazar ¿se ve? bien y acá sería imagen 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 real entonces una pregunta nosotros podemos usar dos rayos pero podemos elegir los que queramos de esos cuatro que vimos sí con dos rayos vos ya podés dibujar una imagen ¿sí? acá en este caso ves que hicieron dos rayos más hicieron el que viene derecho y pasa por el foco ¿sí? y después el que pasa por el foco y rebota derecho con dos rayos voy a asegurar la formación de una imagen ok sí perfecto bien imagen real invertida e igual igual tamaño bien ¿qué me falta? ahora este es este me parece medio al pedo porque porque es una imagen no formada o formada en el infinito bien este sí me parece interesante así que estudiense mucho estudien mucho los casos de formaciones de imágenes de un espejo común porque ahí sigue están en la lona bien acá vengo derecho ¿sí? lo mismo siempre vengo derecho y paso por el foco después bueno acá hicieron el que pasa por el centro y no se desvía pero yo voy a hacer otro voy a hacer el que me dejo mili paso pues por el foco ¿sí? paso por el foco y reboto derecho bueno acá no me salió hola ahí no me salió me tenía que haber salido ahí o sea bien en el ahí está ahí me salió más o menos ¿sí? bien ah también está el otro el que dijimos de este el que viene por el centro y rebota espejado bueno debería quedarnos ¿se ve esto o no? ¿se entiende? vengo derecho paso por el foco después paso por el foco y me voy para el otro lado ¿sí? derecho bueno ahí me salió medio mal pero a ustedes le tiene que salir de derecho después hicieron el de pasar por el centro de curvatura que acá no se ve por el dibujo y que queda igual y no se desvía ¿sí? y el último es pasarle el del ángulo el que pasa por el centro óptico y rebota con el mismo ángulo ¿sí? y ahí la imagen ¿qué tipo de característica es? invertida aumentada real invertida invertida aumentada y real y el último caso que nos queda este no lo vamos a ver porque esto en realidad no se forma la imagen la imagen se formó en infinito los rayos nunca chocaron ¿sí? y este es el último de cóncavo entonces cóncavo es como una lente copa de gente me puede dar tanto imágenes reales como virtuales y este es el caso ¿bien? ¿ven esto? esto es una imagen virtual acá es el caso que hicimos después de cóncavo es invertido real invertido real invertido real y agrandado ¿sí? y después pum bien buenísimo bueno el último caso que nos queda es este de cóncavo que es el de la imagen virtual bien espejo cóncavo bien ¿cómo hacemos esto? bien el que hacemos siempre el primero de todos es el que sale derecho ¿sí? sale derecho y pasa choca al espejo y pasa por el foco después el otro que está es el que sale del centro curvatura pasa por el espejo pasa por el objeto y rebota del mismo lado después ¿cuál era el otro? por ejemplo el que pasaba así ¿no? el que iba por el centro óptico y rebotaba de la misma forma ¿no? ¿se ve? y a este le hacen el punteado en realidad debería debería haber salido este debería ser así en realidad ¿se ve? ahí está ¿se entiende este último? ¿qué hice? sí ¿sí? bien ¿y cuál era el último? el que pasa por el foco que dijo Mili y sale derecho bien ese sería algo así ¿no? de acá choca la punta del objeto rebota ¿sí? rebota para ese lado que viene así pum pum y acá bueno debería estar la prolongación pero se ve que no nos dio por acá en realidad la prolongación debería pasar por acá pero debería chocar el espejo súper arriba ¿no? creo que es error de aproximación bueno es que en realidad creo que tendrías que tomarlo como si fuera medio plano si vos en vez de tener un espejo muy curvado tenés algo más plano sida claro bueno queda para el estudio bien pero se ve esto y esto es una imagen ¿de qué tipo? virtual digamos aumentada virtual 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 aumentada y derecha derecha perfecto y el último es el del espejo convexo que es un único tipo de imagen bien y acá quiero que de vuelta hagan hincapié en cuando a ustedes le van a pedir una imagen por ejemplo piensen en las características que les puede dar cada espejo que también me pasó que hicieron ¿qué pasó? hicieron un choice ¿sí? y les pedían una imagen reducida una imagen chiquita y virtual o sea esta ¿y qué tipo de espejo usarían? y de vuelta el enunciado era muy fácil porque el único que te puede dar una imagen derecha reducida y virtual es el espejo convexo el cóncavo nunca te va a dar una imagen así ¿sí? entonces lo que pasaba era eso ¿sí? hay que ser medio pillo y saberse por así decirlo los tipos de leyes que puede haber ¿sí? más que nada bien hagamos este este viene derecho y pasaba por el foco ¿se acuerdan? bien ¿y cómo es pasar por el foco? pasar por acá ¿sí? pero justamente lo que hacen es puntearle esta zona ¿sí? y en realidad es esto el rayo de la luz después el que pasaba por el centro de curvatura acá es la única parte en donde le hacen el rayo real ¿sí? porque justamente esto no se ve en realidad ¿sí? esto es una prolongación imaginaria de lo que está pasando ¿sí? una varilla el que viene por el centro de curvatura rebota de la misma manera más menos y ahí o sea prolongar esto ponerle ahí no quedó bien el ángulo no quedaron igual ¿sí? pero bueno esto lo dibujan con punteado si quieren hacer este ralo ¿sí? ahí ¿sí? bien y el que dijo Mili es este el que pasaba por el foco y sale después derecho ¿no? ese sería más menos algo a ver lo voy a dejar bien finito ese sería algo así así ¿viste? y sale derecho así se rebota para este lado ¿se ve? le voy a hacer con otra palabra porque si no estamos en estamos mal bien es este viene por el foco pum cuando toca la lente ahí derecho y sale por acá entonces el rayo en realidad es este el rayo en realidad es este viene así viene así y después pum rebota choca el espejo rebotó derecho y la prolongación es esta ¿sí? y esto ustedes lo tienen que hacer con con punteado ¿sí? ¿se ve? bien y ahí están los cuatro rayos ¿sí? beautiful buenísimo y nada ¿se entienden? y esta es mi imagen esta es la del convexo ¿sí? presten atención vieron vieron que el foco les va a quedar como foco cuando hagan las cuentas ¿sí? les va a quedar como un foco negativo ¿sí? porque el radio ya de por sí es negativo ¿bien? bueno entonces esta es una imagen virtual y esto siempre es la única el único tipo de imagen que les va a dar un espejo convexo entonces siempre virtual derecho o derecha y menor ¿sí? bien y con esto terminamos lo que es la teoría de lentes y espejos es más que nada saber trazar los raros ¿sí? ¿sí? ¿duda? ¿consulta? ¿de lo que quedó? ¿de lo que hicimos? no, se entendió ¿se entendió? bien bueno vamos a ver entonces quedó tiempo vamos a ver el espejo plano que eso tiene una única fórmula derecho ¿sí? el espejo plano en realidad es una fórmula definida así así sí es eh tiene pinta como que pasa derecho el espejo plano en realidad es algo así miren pero nunca le van a poner un espejo plano pueden tomarlo espejo plano en combinación con otra cosa pero nunca había ejercido solo espejo plano por ejemplo una lente y después el espejo plano entonces lo que pasaba es que ponían una imagen o se le daba vuelta y qué pasaba acá con el espejo espejos planos espejos planos bien buenísimo qué es lo que hay que saber que f está en el infinito y que x es igual a menos x prima nada más que eso como es esto muy simple no se le pone el a ¿sí? y bueno tengo la imagen tengo el objeto y quiero sacarle la imagen entonces lo que tengo es así viene derecho y nada viene y rebota por el mismo lado y la prolongación del que reboto es este epa ¿sí? después va al centro de curvatura por así decirlo ¿sí? ahí va después va al centro de curvatura y rebota con el mismo ángulo ¿sí? y lo que sucede es que hacemos la prolongación de este ¿bien? entonces lo que pasa acá es esto ¡pum! rebota así y la imagen formada no es nada menos que esto y esto es toda la teoría de espejo claro chicos no es más que eso hasta ahí ¿bien? buenísimo ¿sí? ahí queda no hay mucho más para indagar es esto y siempre nos da una imagen virtual igual y derecho siempre 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 ¿toman cosas con esto? no me acuerdo ¿cómo? ¿suelen tomar algo con esto? no por eso te decía lo que pueden tomar es una lente vos pones un espejo hacen una lente convergente y después ponen un espejo no claro o sea lo único que vi que por ahí para una vez vi en un final ¿bien? entonces sería virtual siempre virtual igual y derecho y esto se cumple siempre el tipo de imagen en un espejo claro ¿bien? buenísimo y nada chicos esto practiquenlo fíjense los principios porque es nada más que seguir los principios ¿sí? no es mucho más que ¿bien? bien la semana que viene haríamos alguna que otra dioptera esférica ¿sí? que las dioptera esférica son por ahí un poquito más rebuscadas ¿sí? y si quieren empezamos con una parte de lo que es interferencia y difracción que no sé si la van a ver esta semana o qué es lo que les dijeron yo ya la vi ah interferencia y difracción sí Frankhofer Young y toda esa bola Young sí pero la otra no Frankhofer no no seguramente la vea mañana porque el de física dijo que iba a ser una clase virtual porque si no no se dábamos con los temas ah bueno ¿y qué más entonces? los fríos nos remataron y no se recupera el feriado por lo general así que acostúmbrense pero ¿ya sacaron las fechas de finales de física? sí ya están ¿y? chan chan yo hasta no rendí el tercer parcial no estipula ah ok ok está bien y el resto un parto un parto las chicas tratando de sobrevivir tratando de sobrevivir y Máxima ¿qué haces que ha hecho Máxima? estoy yo acá me acabo de decir que trata de sobrevivir ah enseguida la otra chica Milagro bien no no soy yo bueno chicos nada espero que no si ay perdón esa sería la última clase la del fin de que viene entonces no o si queda la de colores ¿no? ah no queda la de pasa que interferencia y fracción es un tema bastante largo por ahí lo dividimos en dos porque el 30 yo tengo parcial ok uuuh 6 claro ok bueno yo tengo el primero es verdad ¿cómo? ¿cómo? que digamos que otra creo que Milagro es preguntar como que les queda les queda dióptica les queda dióptra espérica y lo que sea interferencia y difracción todos tienen parcial bastante lejos yo lo tengo el 21 ¿este? no el tercero sí 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 y el 28 tengo el recuperatorio del cuerpo rígido no pero ¿qué te toman a vos en el tercero? no te pueden tomar todo sí, sí vas a decirme presencial y ya dieron todo los martes ah vos sos ah vos sos reforzante no escuchá boludo yo en el mío tengo el 30 al parcial mira vos ¿y cómo tenés el recu? sí el recuperatorio del cuerpo rígido es el 7 yo lo tengo el 28 y casi mami me cambiaron y me ponían el recuperatorio el 21 y después el otro el 28 pero boludo te recadaron y bueno me tocó el SP2 qué paja qué paja ¿ese curso tiene TPs también todo igual que el nuestro? digamos me pusieron un SP2 yo sí vos tenés trabajo ¿estás un laboratorio? te hubieses metido conmigo sos no vos me quedaba más por su horario porque tenía jueves y el jueves tenía algoritmos pero ah es verdad ¿estabas con algoritmos 3 vos? sí nice no boludo yo en el mío tengo tipo problemas obligatorios todas las semanas o cada tanto por lo menos cuando no se ganara algún tema y como mucho eso después trabajos prácticos posta tipo como los de otros cursos gracias a Dios no pero después se hace cualquier cosa son una paja no te lo he nido sí yo al final sí ya me pasó al pedo en el cine presencial porque lo único que tenía era que se podía promocionar pero también eran bastante más jodidos por lo que vi de los que tomamos otros y bueno no llegué me sacó un 5 en el primero y ya ahí chau y bueno sí ¿se podía promocionar? que piola sí en el cine presencial se puede promocionar pero como en 4 medios cuantos todo con 7 o más ah bueno igual yo llegué jodita al 4 no sé pero igual yo pensé que iban a ser un poco más tranquilos los parceles y son más jodidos los de cine presencial que los de los de otras cátedras yo vi tipo algunos así de otros parciales tipo el primero el segundo y dije ¿por qué? ¿por qué no me tocó algo así? pero pero igual está bueno te preparás más para el final no yo no le veo es una poronga para mí la verdad con respeto a Diego pero es una poronga no me gusta no tipo me cuesta seguirla a veces pero bueno mis clases son igual tan casi así a los pedos todo pará yo estoy re grabando y debería ay no bueno van a quedar nuestros problemas va a salir va a salir todo en youtube la verdad